Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta su serie favorita, Siempre México. El día de hoy tengo el honor que va el orgullo de presentar a dos de los protagonistas más especiales de México en este programa especial de bebidas mexicanas. ¿De quién estoy hablando? Pues del mezcal y el tequila. Y lo voy a llevar a recorrer desde los sabores más cítricos hasta los más dulces. Usted no se lo imagina. Además, estas dos bebidas están declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué espera? Acompáñenme a disfrutar de este exquisito programa. Yo soy Marcela Ansures y lo invito a que se quede conmigo. Mucho antes de que llegue a nuestra mesa este manjar de los dioses, es procesado bajo especiales cuidados en los campos de nuestro México. Manos de hombres y mujeres trabajan día con día los campos de agave para que nosotros podamos degustar su increíble sabor. Orgullosamente, el tequila como el mezcal han traspasado las fronteras, además de ser considerados ingredientes irreemplazables tanto en las fiestas como en la cocina. Por los altos niveles de estándares de calidad que se cuidan en el proceso de su elaboración, ambas bebidas han puesto el nombre de nuestro México muy en alto, tanto a nivel nacional como internacional, gracias al impulso de quienes lo promocionan como consumidores o empresarios. Realmente sí estamos muy arriba de la gran mayoría de los países en la gran diversidad que tenemos de sabores, de colores. Nuestra gastronomía es maravillosa, los alimentos y las bebidas que tenemos aquí en muchos casos son únicos y bueno, sí estamos considerados entre los mejores del mundo. Eso nos da mucho orgullo y cuando está uno en foros internacionales se hinchan. Yo soy de México, eso es muy bonito. En los restaurantes que tenemos, la bebida que más se vende es el tequila, sin duda y por mucho. Ahora el mezcal empieza a ser una bebida que creo yo que en muy poco tiempo va a igualar al tequila en popularidad, en venta, sus posibilidades son enormes también. Y estas dos bebidas se combinan con lo que sea, y con lo que sea saben bien. Somos la gran ventana de México al mundo y nuestra responsabilidad es que cada uno de ellos se vaya muy contento, que hable bien de lo que vio aquí, que en todo el mundo digan qué bien se come en México, qué bien se toma en México, no solamente las bebidas alcohólicas, particularmente ahorita el tequila, el gran embajador de México en todo el mundo. Creo que no hay otra cosa que represente más a México como el tequila, luego los mariachis y luego la gastronomía, pero la gastronomía hay que empujarla más. El buen mezcal compite favorablemente contra el mejor coñac. Ese concepto de que el mezcal es algo como de bajos recursos definitivamente está cambiando y creo que ya está en ese proceso de ser tan popular y tan codiciado, se puede decir, como el tequila. El tequila, el mezcal, están verdaderamente desplazando a nivel mundial a las bebidas tradicionales y ahora nos encontramos las bebidas mexicanas en la India, en China, en Japón, muchos de ellos tratando de copiar, lamentablemente, pero bueno, esa es la competencia. Nosotros en este establecimiento empezamos a hacer un festival de los moles hace más de 15 años, que ya es una tradición y traemos moles de toda la República. Ya sabemos que los principales están en Oaxaca, en Puebla, en algunos lugares de Veracruz, pero hemos traído moles de muchas regiones y hemos presentado en los festivales yo creo que más de 80 o 90 moles diferentes. Y hemos tenido las experiencias de turistas extranjeros que entran a ver qué es esto de un festival de moles y empiezan a descubrir sabores, texturas que nunca, que nunca habían conocido en su vida y se van verdaderamente maravillados. Y luego nos dicen, ¿por qué esto no está en otros lugares del mundo? Primero, porque no es fácil hacer un mole. Segundo, porque los ingredientes que se requieren muchas veces no se pueden conseguir en otros países. Entonces, el mole sigue siendo, el buen mole sigue siendo artesanal y luego acompañamos esos moles con margaritas de 20 sabores diferentes y la gente verdaderamente descubre un mundo nuevo, aunque se oiga un poquito exagerado. Es una fiesta de sabores y ese es México. Pero hace 15, 20 años llegaban turistas y a ver, un margarita. Estábamos tratando de innovar en esa época y de hacer margaritas un poco diferentes a los tradicionales que bueno, ahorita ya hay una cantidad enorme, pero pues a ver un margarita de mango, un margarita de tamarindo y el sabor de un buen tequila y verdaderamente se quedaban enamorados y querían comprar las botellas aquí. Nosotros no podemos vender botellas cerradas, pero bueno, te digo en dónde las puedes comprar. Y ahí van cargando botellas de tequila para otros países. Eso ya, ya se acabó. Hay tequila, yo creo que en cualquier ciudad del mundo, afortunadamente. El concepto de un solo trago es algo como que viene de las películas mexicanas de los años 30s y 40s. Probablemente así se usaba. El tequila ahora es una bebida de altísima calidad, igual que el mezcal. Y vale mucho la pena el probarlo y el degustarlo como se hace con un buen vino. Particularmente en esta industria, México es una maravilla. Lo que tenemos como ciudades, arquitectura, historia, tradiciones, naturaleza, es increíble. El tequila o el mezcal por sí solos son una bebida exquisita que, sin lugar a dudas, conquista los paladares más exigentes. Su forma de degustación tradicional es la que más encanta. Sin embargo, existe otro universo de nuevos sabores que, en conjunto con otros ingredientes, logran crear la sensación perfecta al toque del paladar. Para que esta magia suceda, la ciencia y el arte se unen para crear técnicas y recetas increíbles y fáciles de hacer. A esta unión se le conoce como el arte de la mixología. Y solo aquellos que aman el provocar las sensaciones a través de las bebidas espirituosas, nos pueden platicar lo importante de saber dominar el tema. Mixólogo es la persona que se dedica a la elaboración de bebidas, tanto tradicionales, mexicanas como internacionales. En nuestro país existe un mosaico de variedades en productos, del cual yo tomo ciertos elementos para preparar bebidas. Bueno, la historia del mezcal y del tequila van casi de la mano. Bueno, su historia, hay una leyenda sobre estos dos productos, que en una tormenta cae sobre un cultivo o un campo de agaves, cae un rayo, parte la piña de este producto, y imagínense, un rayo le cae a esa piña, pues la coció. Cuando iban pasando los antiguos mexicanos, nuestros antepasados, se dieron cuenta de que despedía un olor tan delicioso, tan rico, y se dieron a la tarea de probarlo, y descubrieron que era un sabor muy delicioso, y pensaron que era un regalo de los dioses. Y ahí nace el mezcal y nace el tequila. Es una de las leyendas que existen sobre estos productos. Que para el tequila solo se utiliza un tipo de agave, que es el Blue Weber tequiliana. En nuestro país existen cerca de 200 tipos de agave, de norte a sur, y de este a oeste. 200 tipos de agave, de los cuales uno es para el tequila, 20 se utilizan para hacer mezcal. De esos 20, 10 tiene el estado de Oaxaca, que es el mayor productor de mezcal. Y el mayor productor de tequila es el estado de Jalisco. Se decía que el mezcal era para la gente de bajos recursos. Pero anteriormente, nuestros antepasados, solo lo utilizaban los grandes reyes, los sacerdotes. La gente que estaba enferma, solo se le podía dar estos productos. O sea que no está arregado siempre a, sencillamente, a la gente de bajos recursos, ¿no? Es un producto muy bueno, de muy buena calidad, es para toda la sociedad. Bueno, antiguamente, en las películas mexicanas, el tequila, que fue uno de los primeros productos que salió al extranjero, pues los artistas tomaban el tequila, y se hacían que estaban un poco ebrios, y tomaban el tequila de un solo golpe. Nuestro tequila es tan rico y tan tradicional, y tan hermoso como lo hacen todo, que no es así como se debe tomar. Un buen tequila se debe paladear, porque es tan igual como otros productos en el extranjero, que tienen mucha calidad también. O sea, no digo que no, tienen mucha calidad en el extranjero. Y nuestro producto, que es mexicano, tiene esas mismas características. Y por lo mismo, yo le invito a la gente a que haga ese tipo de cosas, que pruebe y que lo tome con cautela, porque también, si lo toma de golpe, va directo a la cabeza, ¿no? Y pues, salimos muy mareados. Pues bien, estoy muy contenta de compartir este espacio con un don. Él es don José, es experto misólogo, y hoy nos va a preparar unas deliciosas bebidas, y desde luego yo le voy a tener que ayudar, porque hoy soy su aprendiz. Claro, que si hoy vas a ser una luna más. Eso. Lo que vamos a preparar ahorita es un cóctel de tuna roja. Bueno, para preparar esta bebida, lo primero que vamos a necesitar es tuna roja. Van a ser dos bebidas y vamos a preparar con cuatro tunas un jarabe. Que va a ser la base de la bebida mexicana. Este es un color tan hermoso, que lo agarraban los indígenas para teñir sus ropas. Es un color rosa. Ya tenemos la tuna dentro de la licuadora, la vamos a licuar. Y la vamos a apartar un momento. Vamos a necesitar jarabe de caña. Jarabe de caña, aquí lo tenemos. Que además huele delicioso, huele a México. Este jarabe viene de Veracruz, de los trapiches que todavía se utilizan en las zonas cañeras. Es un jarabe virgen de caña. Hugo de naranja, fresco natural. Limón. Limón. Y una fresca de limón. Y lo más importante. Ah, desde luego. Nuestro tequila, con el cual vamos a combinar este cóctel. ¿Qué tipo de tequila es? Es un tequila joven, un tequila blanco. ¿Por qué escogimos un tequila blanco? Por su sabor herbáceo, que va muy bien con lo herbáceo también de la tuna. Por eso es para hacer un balance perfecto. Muy bien, perfecto. Vamos a licuarla. Vamos a colar porque tiene la tuna unas semillitas que tenemos que extraer, quitarlas. Más hielo, claro que sí. Listo. Vamos a tomar el jarabe de caña. Vamos a echarle una onza. Delicioso. De jarabe de, perdón. De limón, de jugo de limón. De jugo de limón. Media, media onza. Sí. Vamos a utilizar tres onzas de jugo de naranja. Este más. Y luego viene el refresco de limón, que va a ser una onza y media exactamente. Va uno de los ingredientes principales, que es el tequila. Ok. ¿Se dan cuenta? Abajo tiene el color de la miel, que no se pierde. Onza y media de tequila blanco. Vamos a echarle una onza y media. Van a ser dos onzas y media de esto aquí. Dos onzas y media. Miren nada más qué color. Qué preguntación. Muy mexicana. Muy rica. Muy mexicana, 100%. Nuestro maridaje va a ser enchiladas rojas. Salsa de tomate. Al combinarlo con esta bebida, es una explosión de sabores. Ahora te invito a que pruebes la bebida también. Represcante, deliciosa. Está totalmente medida, como usted lo dice. No sabe más a una cosa o más a otra. Exactamente. Tiene que ser un balance perfecto. ¿Tenemos más bebidas todavía? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos más bebidas y con más ingredientes mexicanos. Uno de los campos más importantes de cultivo del mezcal se encuentra en Oaxaca. Durante 10 años, los productores artesanos mezcaleros cuidan los magueyes hasta su madurez para cosecharlos y entonces comenzar su proceso. Una parte importante de su proceso es su cocción con madera de ocote, mezquite y encino que ayudan a impregnar el sabor ahumado al mezcal para transmitir la fuerza de la tierra y la madre naturaleza al toque del primer trago. Y bueno, como en la televisión hacemos magia, magia es lo que tenemos con usted y seguimos con don José para la siguiente bebida. ¿Cuál es don José? Claro que sí. Su nombre de este coctel es Margarita Cancún. Listo para la preparación. Tenemos entonces el cilantro, el pepino, el limón. Y el limón y la naranja. La naranja y la piña. Y la piña. De esta forma no solo sacamos los aceites de la naranja, del limón, sino también sacamos el jugo y los sabores y combinado todo. De la cáscara también, ¿verdad? Exactamente, es lo que le estoy comentando. De la cáscara sacamos los aceites. Que es diferente a hacer los puros jugos, ¿no? Exactamente. Es importante dentro de los secretos y de la receta. El balance es que no sepa mucho alcohol, que no tenga tanto sabor a azúcar, que no tenga tanto sabor a los ingredientes que le puse. Que sea todo, exacto, todo un balance perfecto. Nosotros no utilizamos el corazón del limón, ni el corazón de la naranja, porque esa parte de estos cítricos amarga. Por tal no podemos meterlo en una bebida. Esto es refresco de lima. Refresco de lima. Le vamos a echar una once y media. Un poco de jugo de naranja. Jugo de naranja. Lo que queríamos era el aceite de la naranja en el tercio que metimos. Vamos a agarrar una once y media. Onza y media. Media. Y ahora viene el color. Este color tan hermoso que es el azul turquesa. Este es un licor de naranja azul. Es un licor de naranja azul. ¿Cuánto le vamos a poner? ¿Toda la medida? Toda la medida, si gusta. Y de verdad que esa combinación me evoca lo que es el Caribe mexicano. Bueno, mire usted. ¿A poco no piensa? Lo tenemos. Ahora, por último, vamos a agarrar el Jiger y vamos a vertir una once y media de tequila blanco. Nuestro destilado. Tequila. Tequila. Onza y media. Onza y media. Otra más. Ahí. Otra más. Ahí está. Ok. El mismo procedimiento. Chequeamos. Ok. Y todos los ingredientes van dentro. Todos. Ya no hay más, ya no. Lo que nosotros vamos a hacer con esta hoja es solo despertar su olor. Ok. Lo que vamos a hacer es esto. Al golpear, suelta todo su aroma. A ver, yo lo voy a oler antes y después. Luego le pego. Ese es despertar un olor en cualquier hoja, ya sea de menta o de cualquier otro tipo de menta y se lo ponemos dentro. Una señorita viene ahorita, nos va a traer un platillo. Nancy. Con el que vamos a maridar nuestra margarita. Nancy, por favor, compártenos nuevamente este platillo. ¿Qué es lo que tenemos? Fajitas de pollo. Fajitas de pollo. Delicioso. Un platillo muy mexicano, que tiene por ahí su cebolla morada, chile morrón, cebolla y las fajitas están como adobadas también, ¿no? Claro que sí. Están deliciosas. Con esto, con este cóctel y este platillo tan mexicano, ahorita vamos a probar. Y vamos a sentir unos sabores tan deliciosos que nos va a recordar el cilantro, la cocina del chef. Y cuando probamos esto, va a ser una explosión de sabores. Es cierto, le estamos dando una explosión de sabor a nuestro sentido. Además, además... Sencillamente delicioso. Don José, decirles que no está exageradamente sabe a alcohol, ni mucho menos. Es un balance, como bien lo mencionó, entre colores, entre sabores y en la combinación que hacemos con el platillo que ustedes nos recomiendan el día de hoy. Y es así como llegamos a la recta final de este programa dedicado especialmente a las bebidas mexicanas. Aquí, en Siempre México. Estoy muy contenta de haber conocido el día de hoy, en este bagaje cultural de sabores, tradiciones y aromas, desde los sabores cítricos hasta los sabores dulces como el chocolate, y combinarlo con estas dos bebidas puramente mexicanas que son el tequila y el mezcal. Que, por cierto, déjeme contarle que son marcas registradas mexicanas y que solamente se pueden realizar y se pueden producir en nuestro país, México, para que llegue al sabor de su paladar. ¡Suscríbete al canal!